Esta mañana, el gobierno del estado de Sonora lanzó ya la convocatoria Estímulos Económicos dos mil veinticuatro para personas con discapacidad, un tema importante, y de hecho agradecemos a Félix Hilario Higuera, director de Atención a Personas con Discapacidad de Dib Sonora, que nos pueda compartir más detalles de esta convocatoria. Félix, ¿Qué tal? Buenos días, ¿Cómo estás? Buenos días, niña. Un gusto saludarle y saludar al público del estado de Sonora que nos escuchan para comentarles que la semana pasada inició la convocatoria para inscribir a las personas con discapacidad que puedan ser acreedoras a un beneficio económico si aplican por la condición física de discapacidad y la categoría que se está publicando. Ok. Sabemos que este beneficio va dirigido sobre todo a familias de escasos recursos que además pues se enfrentan esta dificultad de de poder brindarles la atención adecuada a sus hijos e hijas con discapacidad. Sí, es correcto. Tenemos cinco categorías. La primera corresponde a niños menores de seis años de edad que por riesgo de daño neurológico o por una discapacidad congénita ya se haya detectado de manera temprana y necesiten algún apoyo adicional para incorporarse a sus ayudas. Este grupo de personas pueden solicitarlo. El segundo grupo corresponde a personas en condición de escolar. universidad. Uh-huh. Desde primero de primaria hasta universidad. Puede ser que niños jóvenes o jóvenes adultos que estén en escolarización puedan aplicar y este y ser beneficiados también. El siguiente grupo corresponde a las personas que están en extrema vulnerabilidad, que no están trabajando, que no están estudiando y que están posiblemente postrados en casa. Uh-huh. Y que requieren de un impulso o de alguna ayudadita también. Uh-huh. Asimismo tenemos a las personas que están participando en actividades deportivas adaptadas. Igual también requieren de su apoyo y lo mismo las personas que están preparándose o capacitándose para el trabajo. Uh-huh. Ok, pues son bastantes. Son entonces estas cinco diferentes categorías. Ya nos mencionó los rangos de de edad. Y ¿hasta cuánto va a estar disponible, Félix, esta convocatoria? Y la convocatoria está abierta hasta el día veintisiete de septiembre, el viernes veintisiete. Las personas que deseen inscribirse lo pueden hacer directamente en las oficinas de los municipales, en las oficinas de el CRE Hermosillo, aquí en Hermosillo, Sonora. Uh-huh. Tenemos las oficinas abiertas de ocho de la mañana a tres de la tarde, estamos en Bugambilias, eh, y en la, en la, en la, en la Isar el Trabajo. Uh-huh. En calle tres, en número, estamos abiertos y con los requisitos, eh, generales y básicos para que las personas con toda confianza se acerquen. La persona debe demostrar que tiene una discapacidad, presentar sus documentos que le identifiquen, eh, eh, su domicilio, su credencial de discapacidad si la tiene, la credencial del familiar del IFE, del INE, eh, si es que es una persona menor de edad, y con eso será suficiente para llenar la solicitud y estar en la espera de la evaluación por el comité revisor de las personas que así, eh, participan en esta convocatoria, y se les notificará de manera personal a quien eh sea beneficiario de este estímulo económico que se eh Félix, cuántas personas perdón sí no la escuchamos la escuchamos aproximadamente mil quinientas personas se habrán de beneficiar con estos recursos que oscilan entre tres mil y tres mil pesos es eh entrega única y directa a la persona beneficiaria. Ok, y entonces ahí ahí está este por por todas las categorías, ¿No? Nos está hablando, ¿No? Eh, ¿Cuál es el el presupuesto que destina el gobierno de Sonora a este programa? Son seis millones de pesos de los que se disponen para para este programa de estímulos económicos en el ejercicio dos mil veinticuatro. Y es ok, y es efectivo, eso le iba a preguntar, ¿Por cuánto tiempo? El programa. El programa es eh eh única, es una convocatoria única para eh estas personas. Ok. Y con estas categorías mencionadas, el cierre de la convocatoria es el día veintisiete y posiblemente la entrega de estos beneficios serán en diciembre. Ah, ok, se va a entregar pues el beneficio este este los los montos pues que nos explicaba en el mes del mes de de diciembre este cómo cómo impacta eh Félix este tipo de apoyos para estas familias. Muchísimo Nira, el sabemos que las personas en condición de discapacidad están con necesidades de diversas y este estímulo es muy significativo para las familias y para la persona directamente beneficiaria que está en alguna condición de discapacidad, sea discapacidad neuromotora, discapacidad física, discapacidad auditiva, las personas con sordera, las personas con ceguera, las personas que tienen discapacidad psicosocial, espectro autismo, discapacidad intelectual. ¿Cuál es el tipo de discapacidad más común en Sonora o que más se presenta Félix? La discapacidad neuromotora. Es la más frecuente, aproximadamente el sesenta y cuatro por ciento de las personas que están en condición de discapacidad, viven con alguna condición de de dificultades neuromotoras. Muy bien, entonces. Nacen con ella o que se adquieren a lo largo de la vida, ya sea por lesiones o por accidente o enfermedad. Ok, por eso es importante entonces también estos tipos de de programas y de convocatorias. Muy bien, algo más que se nos escape de la convocatoria, Félix, que quiera compartir con la audiencia. Pues que se acerquen con toda confianza a los sistemas municipales, las puertas se tienen abiertas en las en las oficinas de enlace de cada uno de de los sistemas BIF y también acá con nosotros que lo puedan hacer también a través de la consulta de 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 sonora punto com en la red de internet. Ahí pueden consultar con con manera de manera más clara esta convocatoria que no tiene mayor información que la que hemos proporcionado, es muy accesible y puede ser que la gente también se entere de esta manera. Muy bien, bueno, pues ahí está entonces, le agradecemos a Félix Hilario Higuera, director de atención a personas con discapacidad de DIF Sonora, nos haya compartido la convocatoria estímulos económicos dos mil veinticuatro para personas con discapacidad. Muchísimas gracias, gracias, Félix.